Música Hoy es jueves de regresar a los postres en Alma Verde Ya tenemos como 4 o 5 videos que nos hacemos postre Entonces hoy vamos a hacer uno que me encanta Que es un pastel de plátano El plátano es por excelencia el mejor alimento para el sistema nervioso Al cerebro le encanta, ayuda a quitar el estrés supuestamente Pero lo que es es como que relaja el sistema nervioso Entonces es un postre que tiene muchísimos beneficios La avena tiene fibra, en fin, tiene un postre Van a ser un postre lleno de nutrientes, muy rico La mejor parte es que es 100% vegano, no lleva nada de origen animal Entonces todos lo pueden comer Vamos a empezar a hacer nuestro postre Música Para esta receta no vamos a utilizar huevo Lo que vamos a utilizar va a ser 3 cucharadas de linaza con media taza de agua La vamos a revolver y la llevamos al refri por 5 minutos Música Vas a procesar todos los ingredientes Excepto la linaza que dejamos con agua Música Por último vamos a agregar la linaza que teníamos en el refrigerador Les voy a enseñar que la consistencia queda super vistosa Como si fuera la de un huevo Música Música Ponemos nuestra mezcla en un molde Va a 25 minutos al horno a 220 grados Música Música ¿Qué les pareció? Está super rico El chiste también es que le pongamos a esta parte de la decoración para que se nos antoje más Yo lo que hice fue que en la parte de arriba puse crema de cacahuate y luego puse las blueberries, las fresas y el coco deshidratado Y aquí los que lo están probando no me dejan mentir que está super rico Así que les recomiendo que lo hagan Nos vemos el siguiente jueves Ya saben que siempre los jueves hay video nuevo Si tienen alguna sugerencia díganmela y recuerden decir Yo soy Alma Verde, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable Y aquí los jueves hay